Y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Ahí nací pasados de mí, y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Adoro la acera de tus manos Los besos que nos das Los adoro, vida mía Y me muero por delante junto a mí, cerca, muy cerca de mí Nos separando de ti, y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro, 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 adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios promesa Adoro, adoro, adoro la acera de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios promesa Adoro, adoro, adoro la acera de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios promesa Adoro, adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía 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 La boca, que siento tan mía Me dice no pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando sufras Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores Yalis Cuando sufras También piensa en mí Cuando sufras ¿Qué tal la vida? No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.